¿Qué vamos, Noelia? Pues al pueblo más famoso de los alrededores de Burdeos, a Santemilión. ¡Pero qué maravilla de sitio! Es como si fuéramos al Escorial. Bueno, yo diría más bien como si fuéramos a Toledo, quizá tiene más ese estilo. Así medieval, con calles estrechas, empinadas, de piedra... Y he quedado aquí con Jerome, que es un guía de la Oficina de Turismo. Jerome, ¿qué tal? Soy Juan Luis de Madreños por El Mundo. Bienvenidos a Santemilión. Estoy leyendo que sois Patrimonio de la Humanidad. Sí, desde 1999. ¿Cuántos turistas recibís al año, Jerome? Al año, un millón. ¡No! Vienen por el vino. Pero es preciosa desde aquí la vista, ¿eh? Este pueblo fue fundado por un monje durante el siglo VIII, un monje que se llamaba Emilión. Ah, y que luego fue santo. Sí, que fue santo después. Y que fundió un monasterio benedictino en la parte baja del pueblo. ¿Y ya se hacía vino aquí en esa época? Los primeros que plantaron las viñas, las primeras viñas, son los romanos, en el siglo I. Pero... Oh... ¿Y vive la gente en este pueblo? Había entre 2 y 5 mil habitantes en la época medieval. Hoy en día hay un poquito más de 200 habitantes. ¿Qué puede costar vivir aquí? No sé exactamente, pero es muy caro. Yo no vivo exactamente aquí. Pero hay también gente que vive en el piñedo. Hay muchos hoteles, hay muchos hospedajes en esta ciudad. Estamos aquí en el techo de esta iglesia. ¿Ah, esto es una iglesia? Una iglesia subterránea. Vemos los tres arcos. Vemos aquí la fachada de esta iglesia. Jerome, ¿qué dice esta iglesia? Esta iglesia es la iglesia monolítica. Es una palabra griega que quiere decir una sola piedra. Excavada dentro de la piedra. Asombroso. Dentro de la roca caliza. ¿Y de qué época es esto? Del siglo XII. Y son dos personas, 15 euros. ¡Wow! Esto es maravilloso, Jerome. Es algo raro, increíble. Hay muchas en Etiopía y también en Turquía, en la zona de Cappadocia. El señor Pierre de Castillon fue durante la primera cruzada a Jerusalén y pasó por Turquía para volver a Santemilión y fue inspirado por las iglesias subterráneas de Turquía. ¡Ah! Y quería hacer la misma cosa aquí en Santemilión. ¿Y cuánto tiempo tardaron en excavar esta iglesia? Entre 30 y 50 años. ¿Y cuánta gente participó, se sabe? Gran parte de la población de Santemilión porque la excavación de la piedra en los subterráneos estaba la actividad principal de Santemilión. en esta época. Y hoy en día tenemos 200 kilómetros de canteras subterráneas. Esto que tenéis aquí, que es para reforzar los pilares. Podemos ver que hay un pequeño problema a causa del peso del companerío que pesa más o menos 4.500 toneladas y vemos que hay grietas. Corre peligro de hundimiento la iglesia. No, no hoy en día. Y vemos también que hay personajes escúlpidos sobre la cultura. O máscaras, ¿no? Como caras. Son las almas de los muertos que salen de sus sarcófagos. ¿Yerón, podemos subir al campanario? Podemos subir. Tengo la llave. Ah, claro. Es que vamos con el hombre perfecto. Es increíble porque estamos rodeados por un mar de viñedos. Santemilión es una gota de vino en un mar de viñedos porque Santemilión representa solamente 5% del viñedo de Bordeaux. ¿Cuánto puede costar la botella más cara? Hay una botella de Petrus del año 1945 que cuesta 12.000 euros. Es como comprar una pintura de arte. Hay viñedos de gente famosa por aquí alrededor. Cerca de este campanario vemos el Chateau Canón que pertenece al grupo Chanel. ¿A Chanel? A Chanel. ¿Hace vino? ¿Chanel hace vino? Bueno, pues antes de irme te tengo que hacer una gran pregunta. ¿Volverás a vivir a Madrid algún día, Noelia? Algún día. De momento, Bordeaux y después seguramente Madrid. Pues que disfrutes del vino y que disfrutes de Bordeaux. Gracias por todo y hasta otra. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta otra.